Bienvenidos a tu canal de noticias hechas internacionales, el lugar donde todos los días traemos para ti las mejores noticias sobre el acontecer nacional. El jefe de la dictadura venezolana aceleró su plan pese a las múltiples condenas mundiales y en víspera del final del año 2019 y en cara a las nuevas elecciones parlamentarias del enero 2020, los secuestros y las detenciones ilegales de legisladores se multiplican. Sí, así es mi gente. Nicolás Maduro activó su plan final, un nuevo golpe. Y todos los detalles sobre la estrategia que está utilizando te la contaremos el día de hoy. Maduro activó su plan final para eliminar a la oposición venezolana y atornillarse indefinidamente en el poder y lo hace al terminar definitivamente con el último de los refugios democráticos que todavía late en Venezuela. Una perseguida Asamblea Nacional que no está bajo sus hilos aún. El órgano legislativo liderado por el presidente interino Juan Guaidó sobrevive como puede y por ahora a los interminables acosos del régimen. La intención del subordinado cubano es impedir que Guaidó pueda ser reelecto el próximo 5 de enero por el cuerpo que le responde al líder opositor. Para eso comenzó su proyecto ilegal para flaquear la estructura asambleísta con los resortes de espionaje y seguridad que están a su merced. Las fuerzas de acciones especiales pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y la Dirección de Contrainteligencia Militar. Las tres agencias de seguridad fueron denunciadas anteriormente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por secuestros, amedrentamientos y ejecuciones extrajudiciales junto a los colectivos chavistas. El más reciente informe fue actualizado por la alta comisionada Michelle Bachelet el pasado miércoles. El tono fue idéntico al de las demás evaluaciones. La dictadura no se detiene en su ambición por terminar con las voces disidentes. Ese día Bachelet, cuya biografía la convierte en una voz inoquetable en materia de derechos humanos, hizo una especial mención a la situación de Juan Requense, el diputado que continúa preso por obra de Maduro. Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requense, exigió la expresidenta chilena. El legislador cumple 502 días de confinamiento. El Palacio de Miraflores y la rama judicial que le responde le imputan siete delitos imaginarios, incluido el de traición a la patria y el de homicidio calificado frustrado contra Nicolás Maduro y el alto mando militar venezolano. El proceso en su contra es una puesta en escena digna de una obra de Samuel Beckett. Pero el de Requense no es el único ni será el último caso de detención y secuestro de opositores. En el crepúsculo vespertino del viernes, Gilbert Caro se sumó a la lista. El dirigente de Voluntad Popular fue perseguido por las calles y capturado por miembros del FAES y el SEBIN junto a uno de sus asistentes. Es la tercera vez que se lo llevan siendo diputado. Nadie sabía 48 horas después dónde había sido trasladado. Seguramente fue llevado a uno de los sótanos de la dictadura, el centro de detención El Helicoide. Allí padeció los tormentos de la inteligencia savista en otras oportunidades. Terelsi Malavé, abogada del diputado opositor a quien se le impidió el ingreso al recinto donde fueron presentados ante la justicia savista, anunció que los tribunales dejarán de estar activos hasta el año que viene por vacaciones, por lo cual tanto él como el periodista Víctor Hugas continuarán bajo paradero desconocido. Así es como la dictadura de Nicolás Maduro logrará mantener secuestrados al diputado opositor Caro y a Hugas, al menos hasta entrado el 2020. Para nosotros sigue siendo una desaparición forzada porque no lo vimos, no sabemos qué delitos le imputaron ni sabemos para dónde lo trasladaron, explicó Malavé. Caro y Hugas fueron abducidos por agentes del régimen de Maduro en la tarde del viernes, según resaltó Voluntad Popular, partido al que pertenece Caro. A través de sus redes sociales, la detención representa una acción ilegal debido a que cuenta con inmunidad parlamentaria. Luego de dos días sin que se conociera su paradero, ambos fueron llevados ante el Tribunal 49 de Control para una audiencia de presentación. Sin embargo, el bloque opositor denunció que las autoridades judiciales no le permitieron el ingreso a los abogados de los detenidos, violando su derecho a la defensa. La abogada defensora de los derechos humanos y consultora jurídica de Voluntad Popular, Ana Leonora Costa, denunció que el caso representa una violación al debido proceso y enumeró las causas que fundamentan su aseveración. Fueron detenidos sin una orden judicial, desaparecidos forzosamente durante un laxo de 48 horas y les fue negado el derecho a designar abogados durante la audiencia que presuntamente se llevó a cabo. Sabemos extraoficialmente que la jueza Hilda Villanueva ordenó que se les asignara un defensor público, pero ellos se negaron. No nos dejan ingresar, se está violando a Gilbert y a Víctor el derecho de tener una defensa de su confianza, agregó. El partido también denunció que Caro y Ugas fueron salvajemente aporreados y que la intención del FAES, cuyos agentes llevaron a cabo el operativo en los alrededores de la Florida, en Caracas, era sembrarles armas y explosivos. A su vez consignaron que el hecho se enmarca en la intención más abarcativa de la dictadura de intentar desmembrar el Parlamento y entorpecer la reelección del presidente Juan Guaidó el 5 de enero, cuando tengan lugar las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional. J.D. Caro, hermana del diputado, se manifestó este domingo y le envió un mensaje directo a la dictadura chavista. Quiero dejarle claro al régimen de Nicolás Maduro que la familia de Gilbert Caro no se va a rendir ante sus amenazas y atropellos. Estamos de pie porque le somos leales a Leopoldo López, que fue un hombre que creyó en Gilbert cuando nadie lo hizo. Querían que Gilbert se prestara para el juego macabro que cargan para hacer ver que Gilbert se había vendido, porque la persecución de mi hermano viene desde hace días. Funcionarios del SEBIN han estado rondando nuestra casa en todo momento. Mi hermano sabía lo que se le podía venir en cualquier momento. Hago responsable al régimen de lo que le pueda pasar, agregó. La diputada Adriana Pichardo comentó Sacaron unas cajas con unos supuestos explosivos, lo que no lograron con la operación Alacrán, ahora lo quieren lograr montando una olla. La comunidad internacional debe estar clara de esto. Están atacando los curules que quedan vacíos dentro de la Asamblea Nacional. Caro y Ugas ambos forman parte de la nómina disidente que tiene bajo custodia la anarquía chavista y que piensan engordar en las próximas horas. A ellos se suman Edgar Zambrano, Renzo Prieto, Rosmit Mantilla y Gilberto Soco, Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano, Luis Estefanelli, Janek Fermín y Fernando Orozco. A Fermín, por ejemplo, la salvaron Guaidó y otros colaboradores de ser puesta en cautiverio. Agentes de la DGCIN se presentaron en su vivienda cuando hizo su irrupción el presidente interino junto a otros opositores. Juntos lograron evitar el secuestro. Los hombres de Maduro no se atrevieron a semejante vejamen institucional. Guaidó es reconocido por decenas de naciones como el legítimo mandatario venezolano por orden constitucional. Una acción contra él hubiera desencadenado una reacción internacional más concreta. El hombre que habla con pájaros parece conocer sus límites. La escalada golpista de Maduro allanando la inmunidad parlamentaria de opositores mereció la condena de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de organismos continentales y de líderes mundiales. Hoy, de 167 diputados, 32 han sido detenidos, forzados al exilio o se les ha revocado su inmunidad parlamentaria constitucional, dijo en las últimas horas Eliud Abram, representante especial norteamericano para Venezuela. Pero no solo el secuestro y el cohecho son las herramientas con las que Maduro intenta penetrar la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia, conducido por Michael Moreno, el guardaespaldas arrepentido, derrumbó una maniobra para que legisladores en el exilio o bajo resguardo pudieran votar el próximo 5 de enero. La osadía legislativa duró menos de 48 horas. Moreno, en boca de Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ, derrumbó el proyecto de participación virtual. Quien pretenda salir de su clandestinidad obligada y acercarse a votar, quizás sea tomado de rehen e incomunicado durante el camino que una a su escondito con el Palacio de las Leyes. STSJ es el mismo que el 30 de marzo de 2017 se atribuyó la labor legislativa derrumbando el trabajo de una asamblea que contaba con mayoría opositora. Fue el primer golpe del régimen caraqueño contra la democracia en Venezuela, además de las recurrentes denuncias de fraude electoral que se venían sucediendo desde la asunción de Maduro. Ahora el hombre que responde marcialmente a las órdenes de Cuba y cree contentar a Rusia y a China con negocios de dudosa transparencia, arremete otra vez contra sus rivales elegidos democráticamente. Estados Unidos promete más sanciones contra la cúpula chavista y sus aliados isleños. Si algún otro socio quisiera tener un puente de bondad con Caracas, quizás también reciba una reprimenda. La frágil economía de varios países amigos no resisten aventuras. ¿Se sumarán Moscú y Beijing al empujón final del dictador? Los líderes rusos y chinos no están preocupados por la institucionalidad, solo los une el brillo de los recursos naturales venezolanos. Así que el futuro luce muy incierto para todos los venezolanos. Con esto nos despedimos por el día de hoy. Gracias por su compañía. Esto fue Hechos Internacionales.